Cuento Con toda miente Volver a hacer el camino Viviendo el rocío Con toda miente Con toda miente Estar en tu hermita Tenerte de frente Sueño Sueño del rocío Del rocío Ver de tocar a mí El rocío cuando te quiero Sueño Sueño Comer tu cara Factora divina De no ser guía De no ser guía Y por la arena Tus manos me guían Y solo por la arena Factora divina Tus manos me guían Tus manos me guían Junto a la cartera Hasta me dormía Sueño 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 del rocío Del rocío Del rocío Ver de tocar a mí El rocío cuando te quiero Sueño del rocío Suena ya en mi mente Con eso camino Sueño del amore Sueño del amore Sueño del amore De rezo y canciones Entre pina y araba Los corazones Sueño Sueño del rocío Del rocío Del rocío Ver de tocar a mí El rocío Cuanto te quiero Siento 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 cuando te acercas Una caparoma Inmensa emoción Inmensa emoción Y cuando me miras Pierdo la razón Porque cuando me miras En la caparoma Pierdo la razón Pierdo la razón Se nubran mi sueño Lloras de pasión Sueño Sueño del rocío Del rocío De rezo y canciones De rezo y canciones De rezo y canciones Cuanto te quiero Como me gusta la candela Y el canté de los romeros Y el canté de los romeros Como me gusta la candela Y el canté de los romeros Como me gusta la candela Y el canté de los romeros Y el canté de los romeros La gente de mi hermano Por camino y cernero La gente de mi hermano Por camino y cernero Y juntas veces rocío A la clarita del día A la clarita del día Cuando el niño de su brazo Durmiendo está todavía Reparto yo la alegría Y en los reyes del camino Reparto yo la alegría En los reyes del camino Reparto yo la alegría Reparto yo la alegría Me juntame ver un vino Compartí la mesaría Me juntame ver un vino Compartí la mesaría Me juntame este rocío A la clarita del día A la clarita del día Cuando el niño de su brazo Durmiendo está todavía Como me gustan los amigos Y el baile porcelillana Como me gustan los amigos Y el baile porcelillana Como me gustan los amigos Y el baile porcelillana Y el baile porcelillana Y poder cantar contigo Con el tambor y la palma Y poder cantar contigo Con el tambor y la palma Me juntamete el rocío a la clarita del día, a la clarita del día, cuando el niño de tu brazo, durmiendo está todavía. Y he venido el atardecer y las flores del camino, y las flores del camino, que he venido el atardecer y las flores del camino, que he venido el atardecer y las flores del camino. Y las flores del camino, que juntan el amanecer, entre romero y vino, que juntan el cerro frío, a la clarita del día, a la clarita del día, cuando el niño de tu brazo, durmiendo está todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!